buenas amigos cómo estamos pues hoy vamos a ver cómo instalar android en nuestra raspberry pi 5 o 4 en mi caso en la 5 y el tour vídeo va a ser basado en la 5 pero entonces puede la 4 para tener el sistema operativo android como si fuera una tablet o una smart tv y lo bueno es que vamos a tener la play store vale voy a enseñar cómo estaba buscando cosas que busca la gente normalmente juegos tipo roblo for night y demás no es lo que yo buscaría pero bueno para que veáis aquí cómo funciona por ejemplo instalar rolos que no juega en mi vida pero sé que es algo que la gente juega y esas cosas pues funciona otras cosas tipo estremeo y cosas así pues podrías tú instalar y usarlo vale esos parpadeos es de mi capturadora si no hagas caso así que nada si te gusta este vídeo quédate te enseño cómo va a ser resumido para lo puedes hacer tú mismo los enlaces y creo que dejaré una imagen ya hecha de la mayor parte para los miembros del canal si te interesa lo dejo la descripción un comentario fijado así que nada vamos al lío y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de netflix y demás licencias de windows y otros juegos y otras cositas varias vale que son más baratas son enlaces de afiliados a ayudas al canal pero a ti te sale más barato y es un win to win écharle un ojito vamos a seguir al lío bueno pues ya estamos en nuestro ordenador windows donde voy a hacer toda la magia vale para ello me voy a ir a esta página del creador cotacan pues todos los créditos y crecimientos a él y vamos a instalar android 14 en un futuro ya instalar el 15 vale pero esta vez me empieza por el 14 y aquí tenemos la imagen ya hecha la base para raspberry pi 4 nada le damos y damos al tema de la descarga que tiene como publicidad y esperamos a que se nos descargue una vez que lo tengamos aquí descargado vais por aquí ocupa unos 700 megas no ocupa mucho tenemos que usar una micro sd yo usa una de 60 gigas y ponerla en un lector en un adaptador usb para poder leerla con nuestro ordenador voy a usar el programa raspberry pi imagen para poder pasar la imagen veis aquí lo tenemos ahora aquí tenemos el programa vale elegimos nuestra raspberry pi 5 vamos a elegir una imagen personalizada uso personalizado y aquí en descargas pues tengo aquí la imagen no hace falta ni descomprimirla está en formato zip le damos y aquí la microsd que voy a usar le damos a siguiente aquí le digo que no que no voy a usar mis configuraciones por defecto vale que yo tenía de antes y ahora le digo me lo repaso aquí vale y aquí que va puede borrar toda la microsd por si tenéis algo que tengáis cuidado pues por aquí sigue el proceso de instalación y una vez que lo tengamos acabado vale aquí lo cortado pues ya nos dirá que podemos retirar la microsd la microsd la metemos a la raspberry pi y la encendemos una vez encendida va a tardar unos minutillos aquí nos sale el tema de android y esperamos a que se inicie la verdad que se inicia bastante rápido como podéis verla aquí veis aquí tendríamos todo y nos vamos a ir a los ajustes subiendo el ratón para arriba yo estoy haciendo un ratón veis ahí las aplicaciones que todavía no tengo el google play la play store instalada entonces aquí nos vamos a ir ajustes porque vamos a habilitar las opciones de desarrollador y decimos que ok nos vamos para abajo donde pone about un segundito a ver si lo localizó aquí a bautable las bris p5 y abajo del todo en build number le damos aquí varias veces creo que son hasta 7 pero bueno tú de la saque está que ponga ese you are now developer nos vamos a asisten y en system repito nos vamos a asisten del upper option y le tenemos que marcar esta o asegurarnos que esté marcada vale creo que por defecto ya se marca entonces ya teníamos esa parte ahora lo que vamos a tener que hacer ahora lo que tenemos que hacer en el ordenador windows vale lo que tú tengas tenemos que descargar lo que es un archivo con la instalación de las aplicaciones herramientas de google vale google play para ello les he metido en un pendrive que estará en formato fax 32 si lo formateas así o le das al propiedad de otro formate y luego metes al archivo y para asegurarnos que no lo ha reconocido y pues nos aparece el archivito nos vamos por aquí a file vale y como veis yo tengo allí su drive y tenemos ahí el este el min de gath vale y los otros luego los usaremos es el que vamos a usar ahora lo que te pasa si no te reconoce el usb tiene formatear un fax 32 sino arriba a la izquierda cuando lo metas te va a decir que necesitas formato por formateas y vuelves a meter el archivo después nos vamos a ir a asisten otra vez porque vamos a reiniciar la el android la raspberry pi en modo seguro tenemos que irnos aquí a asisten abajo el todo aquí en system que estaba en la asociación desarrollador raspberry pi setting y marcamos este reboot to recovery reiniciar el modo recovery ahora ya aquí arriba aquí era donde decía que si no hay a la derecha donde pone usb drive te saldrá para formatearlo como dice a mí si me sale que lo reconoce para fotos vídeos y más y ahora ya le damos al botón de de power y le damos a reiniciar y esperamos a que se nos reinicia una vez que ya se ha reiniciado nos saldrá este menú y tenemos que darle aquí a instalar instalar abajo a la derecha seleccionar el estoraje seleccionar el usb vale que hemos metido antes que nos hemos asegurado que no lo reconocieron y aquí está la el comprimido que voy a instalar mirar la versión concreta que es porque yo he probado una más actual y no me funcionaba vale es decir como dice ahí es una de 2023 yo hay una más actual 2024 no me ha funcionado podéis probarla pero a mí va a funcionar esta así que esta la voy a usar y solamente la que os deje con dejar la página web nada y deslizamos para la derecha y va a empezar la instalación hasta los archivos y demás esperamos a que esto termine unos segunditos una vez que ha terminado le damos ahí agua y tal vez vamos en un peli de patas wiper dalvit el botón de la izquierda vamos le damos por aquí movemos el deslizable otra vez ok ahora ya le hemos dado eso podamos a bat y lo que tenemos que hacer es darle aquí para atrás en los botones de abajo vale no hacer caso a éste que está repitiéndose el proceso vale pat y aquí abajo aquí en el botón para atrás volvemos al menú para atrás y aquí instalar y tenemos que darle a wiper así un poquito aquí wiper arriba a la derecha en wiper y le damos a restaurar valores de fábrica vale y deslizamos para la derecha esto va a empezar y le damos a reboot system una vez reiniciado si sabemos vamos a las aplicaciones para arriba vamos a ver que aquí está play store y google como veis hay vale play store y google ya nos han aparecido pero si damos a play store vais a ver una cosa que no nos va a arrancar le damos aquí a iniciar sesión bueno si arranca pero va a salir un error de tema de certificado ya quedando información esperamos un segundo veis este como está protegido por certificado que no puede correr el certificado entonces tenemos que hacer una una cosa que sacar el id de nuestro equipo para validarlo con nuestra cuenta de google ok lo que vamos a tener que hacer es instalar una pk una aplicación para sacar ese id de nuestra raspberry pi vale yo lo que he hecho y os dejaré por ahí es instalar dado que ésta no me valía una de probado he instalado la de la izquierda que es actoida vale será una pk o lo dejaré para ir más directamente pero estamos está a la izquierda que es acto y entonces con ahí hay varias que pueden valer aquí le damos a setting tenemos que habilitar la instalación desde el programa files le damos a instalar se nos va a instalar acto y de una vez instalado le damos a abrir y podríamos usar esto ya como tienda vale pero si quieres a un google play pues ahí tienes más aquí nos vamos a buscar y lo que tenemos que hacer es escribir dando aquí al teclado abajo a la izquierda si no tienes un teclado puesto yo ahora mismo no tengo ninguno y vamos a escribir de vice y de y como vas a ver aquí nos salen un poquito para atrás nos salen varias vale yo la que me funcionó en una prueba que hice fue esa quinta esa de device y de for android pero vais a ver ahora que os enseño el proceso que ahora no me va a funcionar le damos aquí instalar lo mismo le dije a dar ok pues permitir para decir que bueno de las notificaciones muestran lo que era setting volver a habilitar la instalación de aplicaciones desconocidas desde acto y de esto es lo típico de android y una vez que lo tenemos pues volvemos para atrás y le damos a instalar pero vais a ver que esto me pasó no me pasó con esta pero con el primero que intenté más atrás de esa cosa no se instala con el primero que intenté en la otra instalación me pasó que tampoco pude con la primera con la segunda así vale entonces si hay visto ahí voy a ir un segundo para enseñaros hay otra aplicación que en este caso fue la que usé la otra vez de primera pero la voy a usar de segunda que es la que pone device id es la primera que sale ahí esta que veis aquí que ya le he dado descargar y veis la diferencia por cierto si os dice que no es seguro y demás darle descargar de todas formas vale lo pondré en inglés y la diferencia es que ahora ya si no sale open vale aquí va a salir toda la información de nuestra RASP y tenemos que buscar esto seguramente lo oculte por si acaso tenemos que buscar el que ponga vamos a buscarlo framework vale este este vale google service framework y aquí nos sale ese código que tenemos que copiar en el otro me dejaba copiarlo para poder pegarlo en la siguiente página que vamos a ver mira esta es la otra aplicación que os decía que también nos puede valer igual bueno saltamos publicidad que esta tiene publicidad y tenemos que buscar lo que te os decía el google service framework id y aquí en este te permite copiar va un poco loco la rueda del ratón por eso me veis que a veces se mueve un poco sin eso nos permite copiar para luego pegar veis ahí ha salido por cierto en la play story si le das arriba a la derecha los tres puntillos te saldrá antes de hacer esto ya que tiene actualizaciones de cosas yo lo actualicé aunque no es necesario este paso para hacerse que creo pero bueno te lo digo porque yo lo hice para luego activarlo bueno y una vez que tenemos copiar eso nos tenemos que ir a esta web esta que te dejo ahí arriba intentaré dejarte la escrita pero bueno si no le das a pausa te estoy dejando aquí unos segundos y si bajamos te tienes que haber logueado con una cuenta de google le damos aquí que no soy un robot y luego tenemos que darle ahí a pegar por eso es lo que decía pegamos le damos que no somos un robot no soy un robot y ahora abajo pues ya le damos a validar si me hace caso registro vale eso pues me lo tomé se ha registrado el dispositivo se ha convertido herida a decimal cuando hace eso y si vos fijáis abajo por unos números debajo del registro aunque está cortado por la mitad ya estaría vale aquí lo tenemos vale pero antes de nada por eso hay que ir paso a paso reinicia la rafa de repeat reinicia en modo normal porque si no no te va a funcionar entonces aquí tú le darías al sin in a iniciar sesión vamos llegando información y si te fijas ahora ya sí nos va a pedir usuario y contraseña por lo que tú ya podrías aquí validarte con tu cuenta de google para descargar las aplicaciones como has visto antes yo estaba en la tienda y demás ahora de todas formas te lo voy a mostrar vale pero ya lo tendríamos otra cosa importante cuando lo instalamos por defecto si nos vamos a ajustes a estoraje almacenamiento verás que nos pone que tiene muy poco tamaño si te acuerdas de cuando hice la instalación yo sé una microsea de 68 gigas y ahí no tengo 68 gigas ni de blast vale entonces es porque te hace una instalación siempre la misma y tienes que ampliar esa esa microsea así que lo vamos a hacer es apagar vale y vamos a ampliar la partición lo que vas a tener que hacer es usar la herramienta gparte vale esta herramienta es de linux o de un usb bootable yo lo he intentado hacer en windows pero no he podido y así que lo voy a hacer en esta máquina virtual que tengo de linux con la apariencia de windows pero por detrás es un linux y viene ya por defecto gparte si os fijáis yo le doy aquí a dispositivo selecciono al microsd que he compartido por la máquina virtual y esto es lo que os decía por defecto que era una partición ahí pequeña de siempre el mismo tamaño vale como si fuera de 8 gigas en la microsea pues en gparte si le damos aquí a redimensionar podemos seleccionar así y redimensionar si encuentro una aplicación para poder hacerlo con windows pues te lo diré lo intento ni a ubi que os lo traje por el canal pero las e4 como veis ahí no lo hace no lo puedo hacer así que nada aquí ya una vez hecho veis ya ocuparía esos 57 gigas es decir quitando todas las otras particiones le damos a aplicar le decimos que se aplique los cambios cambios y una vez hecho esto ya vamos a tener una microsd aprovechando todo ese espacio útil aquí ya ha terminado veis lo hay justo vale ahora ya pues nada las pulsamos las tenemos y demás y la ponemos otra vez a la raspberry pi y aquí que estoy en la raspberry pi pues se lo voy aquí ajustes bueno setting vale el storage veis ya me pone que son 64 gigas en total aunque libre pues 54 entonces pues pues perfecto y nada así que con esto lo tendríamos lo que os decía el play story ya funciona como veis aquí nos estoy engañando no hay trampa ni cartón así que nada amigos si os ha gustado este vídeo dadle un like suscribiros que se agradece mucho y no cuesta nada eso para nos dejar vuestro comentario con lo que os ha parecido si bien si mal o lo que sea podéis apoyar el canal haciendo miembro o con un café vale os animo a ver la aplicación de streamer que traigo por el canal que está también muy bien y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta luego hasta le gato y